Tristar calefactor de exterior eléctrico En el apartamento en el que suelo residir no hay calefacción de gas, así que todo es eléctrico. La tengo llena de radiadores que no uso. Yo no soy nada friolero, de hecho ahora mismo estoy con la ventana abierta, y no la cierro en todo el día ni para dormir, y duermo al lado de la ventana, y por si no os fijáis en la fecha, estamos a finales de noviembre, en Asturias. Pero como trabajo en el ordenador todo el día, me concentro, desaparezco de esta dimensión, y cuando regreso, suelo tener síntomas avanzados de hipotermia. Los otros radiadores los probé de todas las formas posibles, y sí, calentaban la casa, pero las facturas eran desorbitadas. Me pasé a este sistema, suelo poner solo una de las tres barras, o sea 500 vatios y me sorprendió gratamente porque al principio solo da calor en la zona en la que estás. Muy agradable por cierto, pero según va pasando el tiempo la casa va cogiendo temperatura también. Rotec calefactor por radiación para terrazas. Generación de calor sin deslumbrar gracias al tubo infrarrojo de carbono low glare, de gran calidad para obtener aproximadamente 5.500 horas de iluminación con una reducción de luz del 80%. No revuelve el polvo, por lo tanto, es apto para personas alérgicas. Tiene una protección contra salpicaduras de agua. Trae Tres niveles de calefacción Queca y Niklas estufa de gas para exterior Fácil de montar siguiendo las instrucciones. Están en varios idiomas incluido el español. Para que funcione hay que ponerle una pila dentro del botón de encendido, en las instrucciones no pone y creo que es algo importante saber porque si no es imposible encenderlas. Dan calor. Son bonitas y elegantes. Muy completas. Bu, co calentador patio a gas para. Una de las dos estufas llegó con una chapa lateral arañada. Me puse en contacto con ellos, y me han enviado una nueva sin ningún tipo de problema. Un personal muy agradable y serio. Lo recomiendo por la calidad del producto y por la seriedad del proveedor. Outzan y Brasero Exterior de Metal Multifuncional Estoy encantada poniendo encima una parrilla de barbacoa. Prepare las brasas y el churrasco. Otro día he hecho fuego y con pinchos extensibles hicimos chorizos y nubes tostadas. Incluso solo para hacer un fuego que caliente en las noches frescas queda preciosa. Muy contenta con la compra. Ah, y llegó muy rápido.